Queridos hermanos de Vidas de Santos, gracias por estar aquí. Hoy compartiremos una hermosa biografía, la biografía del primo carnal de Jesús nuestro Señor. Biografía de San Simeón, Obispo y Mártir El Evangelio de San Mateo describe a San Simeón como uno de los parientes o hermanos del Señor. Su padre era Cleofás, hermano de San José, y su madre era hermana de la Virgen María, siendo Simeón, primo carnal del Señor. Sin duda el santo fue uno de los hermanos de Jesús que recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Siendo asesinado Santiago el Menor por los judíos, los apóstoles y los discípulos se reunieron para elegir a su sucesor en la sede de Jerusalén y por unanimidad escogieron a Simeón. El año 66 estalló en Palestina la guerra civil a consecuencia de la oposición de los judíos a los romanos y parece que los cristianos de Jerusalén recibieron del cielo el aviso de que la ciudad iba a ser destruida y que debían salir de ella sin tardanza refugiándose con el santo en la ciudad de Pela. Después de la toma y destrucción de Jerusalén, los cristianos volvieron y se establecieron en las ruinas hasta que el emperador Ariano arrasó con los escombros, pero este hecho permitió que la iglesia floreciera grandemente y que numerosos judíos se convirtieran en el cristianismo debido a los milagros obrados por los santos. Vaspasiano y Domiciano mandaron a matar a todos los miembros descendientes de David, pero Simeón consiguió escapar. Sin embargo, durante la persecución de Trajano, fue denunciado como cristiano y descendiente de David, siendo sentenciado a muerte por el gobernador romano Ático. Fue torturado y crucificado, soportando con fortaleza y valentía el suplicio, pese a que contaba con 120 años. Hermanos, esta fue la biografía de San Simeón, Obispo y Mártir. Pidámosle a Dios por intercesión de este gran santo, que nos conceda el amor y la gracia de ser hermanos de Jesús nuestro Señor. Amén Los invito a suscribirse al canal y ver más videos para que apoyen nuestro contenido y podamos seguir creciendo y cada vez brindar contenido de mejor calidad. Recuerden que Dios los bendice hoy, mañana y siempre. Amén.